Ha habido solución si realmente nos hubiera dejado que llegáramos a donde hemos llegado. O sea, que es que se han hecho las cosas desde hace muchísimos años muy mal, muy, muy mal. Entonces, estamos ahora recogiendo lo que hay. Realmente, yo estaba escuchando a Hugo decir que, bueno, y se ha dicho que el Partido Socialista ha dejado de ser constitucionalista. El Partido Socialista creo que ha sido constitucionalista muy poquito rato. Pero, de hecho, muy poquito rato. Realmente, si se ve uno… Sí, 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 no, no, es que no me corto un pelo porque, claro, es la realidad. Venga, calínteme, calínteme la mesa dentro del ordenumbre, pero… Si uno ve realmente toda la trayectoria del Partido Socialista es verdaderamente vergonzosa. O sea, yo no es que me remita, sino que ahora, por ejemplo, ha salido el libro de García Isaac, la historia criminal del Partido Socialista, y dice a mí, si una sola de las cosas que pongo yo ahí no son, por favor que me pongan una denuncia, que me lo digan. Y es que, claro, en la República se portó como se portó, en la guerra se portó como se portó. Su relación con lo que terminó en una guerra civil, su responsabilidad, es enorme. Y de repente llegamos a la democracia, venga, vamos a hacer todas las paces, vamos a limpiar al Partido Socialista, al fin y al cabo, representado en un momento dado a una parte de España, démonos la mano, llega Felipe González y llega un señor también, su segundo de abordo, que dice aquello de Montesquía ha muerto. Ya empezaron derribando las instituciones, aparte de una enorme corrupción. Y luego llegó Zapatero, que es que, ¿qué voy a decir del señor Zapatero? Pues que verdaderamente todo lo que estamos viendo ahora proviene de ahí, proviene de ahí. Entonces, nos encontramos con que el Partido Socialista se encuentra de nuevo traicionando a España, traicionando a los españoles. No me extraña, ella junto a las dos cosas, que se le trate a este señor Sánchez como se le está tratando fuera de España. Me acuerdo de Zapatero, que no le saludaban los líderes de otros países, porque verdaderamente supongo que a los traidores y a los que venden a sus compatriotas y a los que venden a su país, pues la verdad no dan muchas ganas ni de saludarles ni de tener amistad con ellos. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente Mohamed puede tratarlo como una zapatilla circasiana, porque el señor Sánchez es un traidor a España y lo saben, y lo saben y no tienen ningún respeto, claro, que no representa a los españoles, es una triste pena. Y luego ya voy más allá. A mí me gustaría saber si el señor Feijó, si llega, va a derogar esa famosa ley de memoria democrática en la que se trata precisamente de ensuciar a todo el resto y limpiar la memoria del Partido Socialista, que bastante porquería tiene, de una manera obligatoria y mediante una ley en la que no se permite hablar. Y eso es lo que yo quiero decir, que el Partido Socialista, me pregunto yo si en algún momento ha hecho algo positivo para España, quitando el comienzo, ese comienzo en el que los españoles creímos, ahí al comienzo de la democracia, que aquel PSOE que decía el PSOE del cambio, el PSOE, en fin, el socialismo y libertad y todas esas mentiruscas, realmente fue lo que creímos que fue. Desde luego ahora no lo es.